Mire, ya tengo en la línea al maestro Armando Ríos Piter, él es senador independiente por el Estado de Guerrero, senador de la República. Senador Armando Ríos Piter, agradezco mucho el que me tome la llamada. Eduardo Contrario, que gusto estar con ti y con tu doctor. Buenas tardes. Buscándote, muy buenas tardes por esto de la renegociación del Tratado del Libre Comercio. Ya vemos que se fue, pues obviamente los senadores ahí como cuarto de junto a acompañar la negociación. Se va Dolores Padierna, están por ahí el senador Ernesto Cordero y otros tantos senadores. Yo me pregunto, ¿es necesario, era necesario que se fueran los senadores a acompañar a esta negociación? En caso de que salgan mal las cosas, ¿el Senado de la República va a avalar lo que hagan esos senadores ahí? Oigan, por alguna vez es importante que el Senado esté presente, representado, porque es una obligación constitucional monitorear, darles seguimiento y involucrarse en la política exterior. Pero una cosa es involucrarse y darle seguimiento a lo que se haga en las negociaciones y otra cosa es ir a negociar, ¿no? Porque ahí están perdiendo la última instancia. Si el Ejecutivo se baja los pantalones allá con Donald Trump, el Senado ya lo está avalando de entrada, ¿no? ¿Cómo decirle desde el Senado de la República aquí que no están de acuerdo con lo que se fue a negociar? Si ya mandaron un equipo de negociadores, senadores, y van a traer el resultado que tendría que aprobar a fuerza el Senado, ¿no? El Senado de la República llevará, vamos a pensar, lo que yo he escuchado unos seis meses, pues no es que se queden allá y jamás tengan ningún tipo de intercomunicación con sus comunicaciones, con sus grupos de trabajo, con sus grupos parlamentarios, con los 128 senadores y senadoras. Es un grupo que estará trabajando y que tiene la obligación de estar regresando continuamente con información, con consultas, con planteamientos, con reuniones de trabajo acá. Entonces, no es que se vayan allá y vayan a estar seis meses sin ningún tipo de interacción, sino que por el contrario, creo que el estar viviendo, sintiendo, revisando continuamente de qué va, cuáles son los ánimos, las dinámicas de trabajo, pues permitirá trasladar al foro del Senado y el Senado como tal a un foro mucho más amplio con la sociedad mexicana, con las entidades federativas, pues lo que está ocurriendo en esa negociación. Yo prefiero entenderlo en esa lógica, pero sí te subrayería. Sí es importante que esté la gente del Senado, porque a final de cuentas, pues es una condición compartida, no es a ver qué hace ese Ejecutivo y a final de cuentas, o sea, yo veo si estoy de acuerdo o no. Creo que le da mucha más potencia y mucha más fortaleza a la posición que como país podamos tener, porque como nos las estamos gastando ahorita también en política, mi querido Eduardo, pues también muchos van a aprovechar una cosa tan importante, tan trascendente, como el asunto del total libre comercio, solamente para asumir una posición política en los espacios chiquitos del horizonte inmediato que puede ser la elección del 2018, etc. También hay ese error, o digamos, ese tipo de riesgo que nos permitiría cometer graves errores en la dinámica de trabajo. Yo prefiero la que sea eso. Que el problema también es que se ha regresado a los viejos tiempos, que se ha involucrado la economía con la política y a la política con la economía. Se había logrado de alguna manera separar estas dos posiciones, y habían dado durante algunos años estabilidad al contexto económico. ¿Tú sientes en lo personal y como senador de la República que México pueda lograr cambios a favor de la economía mexicana? Porque hemos visto que los salarios aquí en la República Mexicana se han mantenido por abajo inclusive de los niveles dignos de vida. En Estados Unidos y en Norteamérica el mínimo son 14 dólares por hora. Aquí apenas se alcanzan los 50 centavos de dólar por hora. ¿Tú crees que esto que propone Donald Trump de igualar los salarios de Estados Unidos, Canadá y dar lo mismo en México pudiera llevar al traste la economía mexicana o beneficiarla? No, todo depende de cuáles son las decisiones y las negociaciones que se logren aterrizar. Mira, yo creo que México en su presencia tiene que tener muy claras cuáles son las prioridades de la discusión, cosa que yo he venido diciendo que este gobierno no ha sido lo suficientemente contundente en cómo aterrizar las prioridades. Por eso hay que seguir insistiendo. Esta dinámica de negociación arranca hoy, pero necesita que estemos involucrados, que estemos señalando, revisando y obviamente proponiendo. Por lo menos en mi caso como senador, pero creo que como sociedad, como sectores empresariales, círculos de opinión están involucrados. ¿Qué es lo que me parece que tiene que dejar como prioridad sin duda alguna? Obviamente el tema de la movilidad laboral, me parece que es un asunto que desde hace 20 años quedó en evidencia que tenía que estar ahí puesto, que no estuvo y que hoy con los problemas y la crisis, digamos, de la relación bilateral por el tema de inmigración, te deja claro que tiene que tener, por lo menos del lado mexicano, un planteamiento firme, claro y proactivo. Que haya movilidad en el sector laboral o de los trabajadores entre los tres países. Cualquiera me podría decir ahorita, oye, pero eso no se va a aceptar. No, a ver, aquí se trata de ver qué es lo que quiere México, qué es lo que le puede servir a México para que tengamos un contexto de negociación que nos permita sacar los mejores beneficios para nosotros como país. Entonces yo planteo una prioridad del tema de la movilidad laboral. Y un segundo, que es lo que estás comentando tú, el tema de la terrible diferencia que hay en materia salarial tiene que estar sobre la mesa. Yo he venido insistiendo que hay que plantear que se incrementen los salarios en este país. Y siempre hay quienes inmediatamente, con nuestras cosas de definiciones, eso no se puede. No, claro que se puede por una razón, porque lo que hay que incrementar es la productividad del trabajo como una visión compartida entre tres estados. Y eso implica desde revisar toda la parte del sector educativo, de capacitación, como involucramos al sector de ciencia, de tecnología, toda la parte de pequeñas, medianas empresas, que es donde se genera el 70% del trabajo en el país. Eso México lo tiene que poner como una prioridad, porque si no, pues damos por hecho que la productividad no juega parte, digamos, de la relación comercial. Claro, pues hay que replantearlo. Yo te pediría, si nos haces el favor, de la próxima semana, en miércoles, que volvamos a tomar el tema del Tratado de Libre Comercio y que le demos un análisis. Y por supuesto, reiterarte la invitación de que nos acompañes aquí en la mesa de trabajo para que platiquemos sobre tu agenda. Sí, Eduardo, siempre es un honor y te agradezco un saludo a toda la gente que escucha en Punto Crítico. Muchísimas gracias.